y ya estamos de vuelta en su programa contacto directo once de la mañana con treinta y un minutos y empezamos esta sección eh conversando con el doctor Gustavo Romero eh analista político sobre las protestas que hoy están sobre el eh país eh doctor Romero muy buenos buenos días todavía bienvenido a contacto directo buenos días Adolfo muchas gracias por la invitación eh lamentablemente eh las eh decisiones Tomás tibiamente hay que decirlo por la presidenta eh no han tenido resultado ni eco y las manifestaciones continúan en muchos lugares del interior del país ¿Qué comentario le merece esto? Bueno esto todavía las es eh lo más probable es que sigan todavía las protestas en en estos días y eh hasta que se tome con la decisión muy firme coincido contigo eh Adolfo que las es decisiones iniciales aún han sido un poco tibias por parte de la presidente de Vina Boluarte y me parece que la presencia inclusive de Pedro Angulo es un poco amorfa todavía me parece a mí que quien está ahí un poco liderando el garimete es eh el doctor Otárgola quien no no ninguno de ellos me goza de mi especial simpatía pero creo que creo que es el más firme es Otárgola ¿No? Ahora ¿Qué es lo que ha pasado de doctor Romero? Este esto se gesta pues este a al autogolpe ¿No? Que se diera el expresidente Castillo ¿No? Y de ahí empiezan las manifestaciones con eh pidiendo dos cosas ¿No? Primero que se vayan todos es decir que el congreso también se cierre ¿No? Desconociendo a la presidenta y pidiendo la vuelta de Castillo. Esto más me suena ¿No? A un tema político más que social ¿No? Eh claramente eh Adolfo esto es concertado esto es parte de la operación del castrochavismo en Latinoamérica eh y sus operadores y digamos sus voceros en este momento que son México, Argentina, Bolivia y Colombia a través de su manifestación simplemente siguen el mismo discurso con los operadores acá en el Perú que son esta izquierda radical de que representa el expresidente Pedro Castillo y sus secuaces entre ellos Bermejo eh eh Pucca Bellido y otros ¿No? Y lo que eh se está representando en en estas protesta es supuesta protesta porque son actos terroristas, actos andálicos, eh no es el que no son más que el reflejo de una posición eh ideológica corrupta y delincuencial que son parte de esta organización criminal ¿No? Que ha estado que está todavía parte empoderada todavía y que hay que extraerle y el costo social va a ser alto eh porque obviamente tenemos que ceder parte de nuestras libertades fundamentales en ganas de proteger un bien común que es la paz. La tenemos ya casi una veintena de fallecidos por eso ¿No? Y y y y lamentablemente no para y ha de ser este fácil pensar que el fin de semana podemos pasar la cifra de los veinte este ya se ha decretado ¿No? Dieciocho meses de carcelería eh para el presidente de presidente Castillo. Las cosas no se van a dar marcha atrás. Este la la policía ha salido ayer y ha puesto digamos Lima algo más calmo pero en el interior todavía sigue la efervescencia. Yo le comento una anécdota doctor. Verdad que ayer me dio no sé si cólera o risa pero eh el día ayer fui a almorzar con un amigo a una popular cevichería en la Victoria y en la mesa al lado habían tres tipos ¿No? Con su uniforme militar ¿No? Con su polo negro estos de campaña comiendo ceviche ovíparamente ¿No? Y coordinando yo estoy en la plaza San Martín decía ya los compañeros estoy trayendo a los compañeros a Culiacas mientras la gente estaba pues con sus palos y fielos y gente que viene de provincia no sé si por creencias no sé si por desinformación no sé si por conveniencia económica no sé si por conveniencia laboral hay tipos que organizan esto y están aprovechando pues para hacerse sus festines aquí y sacándole un provecho a costa de la vida de más peruanos porque exacto Adolfo eso es una organización criminal y esto está bien esto viene siendo financiado porque si tú ves los automóviles con quienes trasladaban desde el Brahe a través por supuesto de Ayacucho con y con destino a Lima eran todas camionetas Toyotas de últimas generaciones y que eso no es producto del del aporte que hacen libremente los ciudadanos si no es parte de una organización financiada y hasta donde yo tengo entendido pues el costo por persona para trasladar este para trasladar y hacer movimientos este como se llama actos vandálicos es aproximadamente de 80 soles diarios esto tiene que tener tiene que tener un costo y aproximadamente lo que calcula por lo menos oficialmente han dicho que son ocho mil entre ocho mil y diez mil personas en todo el país y esto no es barato no para nada esto no es barato no es nada barato por supuesto y esto tiene un costo y esto no es una explosión social real esto es esto es fomentado esto es un son actos vandálicos propios delincuenciales y subrayamos de que se trata de un tema terrorismo claro ahora si nosotros miramos hacia el brae y buscamos quien pueda tener una billetera de ese grosor pues simplemente nos vamos al a los narcotraficantes pero por supuesto este adolfo esto es parte de la labor de la organización criminal que nos ha venido gobernando en estos años o este año y medio digámoslo por lo menos oficialmente es en la narcopolítica sumada a la comparsa de el castrochavismo de latinoamérica de manera que este esto no es producto de la ponta ni de la protesta de pontaña sino esto es una bien montada organización y que hay que hacerle frente con un costo social enorme pero esto va a tener un costo social y el golpe de estado que no sé que realizó este realizó pedro castillo nos revela dos cosas rápidamente a dos la urgencia de pacificar el país rápidamente y la importancia histórica que nos corresponde a todos aquellos que miramos la política de que el sistema semipresencialista o semiparlamentario que tenemos tiene que ser reorganizado y para eso se necesitan algunos meses para aprobar los proyectos que se vienen trabajando en el congreso de la república esa narrativa incongruente del castrochavismo acá en el perú reflejado a través de esa izquierda corrupta en el congreso de que se vayan todos no es más que subrayar de que bajo este sistema en la que entran partidos o partiduchos u organizaciones que refleja no una organización ideológica sino intereses particulares no puede seguir eso no nos puede seguir gobernando si nosotros adelantamos las elecciones se adelanta las elecciones como lo plantean estos mafiosos de la izquierda claro aquí hay que adelantarla pero para el día para 24 un forma organizada y con previa aprobación de los de una reforma política porque si no vuelven a entrar estos mismos delincuentes al congreso y que y vamos a ir nuevamente de tumbo en tumbo hoy lamentablemente pues las entidades electorales no prestan pues en garantías o sea no tenemos pues en una garantía de que podamos tener hoy por hoy unas elecciones limpias no se ha terminado de esclarecer cómo este señor llegó al gobierno sus dudas generaron se presentaron a la autoridad electoral este en pruebas que simplemente las dejó pasar las archivó y dijo no acá no pasó nada y hoy tiene la generar un nuevo comicio complicado no tenemos que tener unos comicios que tengan no solamente licitud este adolfo sino también legitimidad con autoridades legítimas y nosotros ya no creemos en personas la acá hay que ser bastante siempre subrayar estas dos estas dos cosas una es la licitud y la otra es la legitimidad la licitud es lo que ampara la que es lo que está se sustenta los actos de gobierno y las leyes y la legitimidad es la justicia con cual se administra no es cierto con por ejemplo no puede existir una ley para para hacerlo más más didáctico más didáctico por ejemplo no puede haber una ley que que ya bueno a partir de la fecha todo sale con una pluma en la cabeza no este obviamente no es una norma racional aun cuando lo podría dictar el congreso pero no es racional no goza de no de no goza de racionalidad eso es lo que se llama legitimidad las normas deben tener una cierta racionalidad y también por supuesto amparada de justicia no ahora si bien es necesario generar cambios y especialmente cambios en el tema de los partidos políticos creo yo que esto es es algo necesario porque todos ya los que nos han gobernado venimos cayendo en lo mismo y cuando pensamos en elecciones y vemos a quienes entre quienes podemos elegir vemos más de lo mismo este uno de los discursos importantes que ha querido implantar estos terroristas que están este en sembrando el terror en las calles ha sido el tema del cambio constitucional de cambiar la constitución este como parte de la estrategia castrochavista que usted denuncia exactamente eso es parte de la de 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 patear el tablero no este eso es el patear la mesa eso es el propósito digamos tratar de gobernar y de de hacerse para así en para hacerse así del estado a través de de la fuerza a través de una supuesta o reclamo popular y la verdad es que el gran problema es un tema de gestión pero hay que es una gestión de estado lo han se ha llamado por ejemplo durante este régimen a los más incompetentes para poder hacer lo que le da la gana cuando lo que se necesitaba nos necesitamos es contar con una buena gestión y sobre todo en las actuales circunstancias que no solamente tenemos una crisis política sino también ahora tenemos tenemos que enfrentar una crisis que se va a venir una crisis creo que en el futuro próximo año una crisis económica no solamente por por un mal manejo de los recursos sino también por un problema alimentario no entonces va a haber inflación eso es lo más probable entonces en realidad no solamente necesitamos cambiar algunas reglas no pero también lo que necesitamos es una buena gestión y esta y esta gente no es posible contar con ellos así es en 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 el medio social del twitter ha salido no la revista caretas ha publicado un twitter en el cual presentan una denuncia penal contra la presidenta dina boluarte y ministros por delito de homicidio ya son dieciocho fallecidos y esto pues este al parecer ha sido presentado el día de hoy esto lógicamente con la intención de poder obligarla o no de presionarla para la renuncia si la presidenta renunciara tendría que asumir el cargo el congresista y presidente del congreso jose william para poder este reorganizar todo y dar unas elecciones que seguro serían el próximo año ve esto como una salida viable cree que ante estos desmanes que y siembra del terror que se viene realizando el interior del país sería lo más rápido lo más factible para poder terminar con esto de una vez mira mira yo creo que este la pres yo he estado escuchando antes de de la de la llamada esta para para esta entrevista estaba escuchando un momento a las intervenciones en el congreso y la verdad es que he escuchado la mayor cantidad de estupideces hace tiempo que no tenía no no era capaz de escuchar bastante estupidez como la que han dicho gente de perú libre lo que quiere por ejemplo ahora es que eh renuncie no solamente la la presidente bien a voluarte sino también quiere pero renuncie la mesa directiva que se disuelva el congreso y que nombre un gobierno de transición ¿Quién va a nombrar un gobierno de transición si se disuelve todo? ¿Quién? Los vecinos de Miraflores, los vecinos de de Lima, ¿Quién? Ah, el colegio fiscal este once veintitrés de repente pues doctor. No, este, por Dios, este, lo que lo que creen que se está creando son las condiciones para la ingobernabilidad de de este país. El caos, ¿No? El caos, el caos, eso, eso es el propósito, lástima que tengamos ahoritita a Dina Boluarte como presidente de la república, pero es la manera de 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 mensaje por lo menos de la continuidad democrática y de esta continuidad constitución o sucesión constitucional que nos da una continuidad democrática. Si ella renuncia bueno tendrá que asumir el presidente del congreso en ese momento pero que hay que tomar acción la urgencia de resolver la pacificación es un momento no para dejarlo acá en unos meses es para dejarlo es dejarlo ahora. ¿Tendrá un costo social alto? Sí. Doctor, y y algo ya en lo personal que quería yo es compartir una reflexión, ¿No? Qué importante es que todos los peruanos nos involucremos más en la vida política, ¿No? No puede ser que un tuit, no puede ser que una tendencia o una encuesta que diga, oye el profesor está subiendo y nadie se preocupa por conocer este profesor, lleve a una gran masa a votar por él. Yo no sé si el profesor ganó por la legal o por, ¿No? La, 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 la torcida, pero ganó. Y muchos, porque yo conozco a muchos amigos que han votado por el profesor. Simplemente porque no, si el profesor, el profesor, el profesor. Y nosotros con esto nos hemos vuelto cómplices y responsables de la situación actual del país porque muchos están en la ignorancia de poder saber un poco más de la vida política de nuestro país. conocer a los actores y poder tomar mejores decisiones. Que hay mucho por mejorar y que sería bueno también cambiar a los actores y poder tener otras alternativas. Eso será parte de las reformas electorales que se deben hacer. Pero es muy importante que todos tengamos un poco más de interés por a quién vamos a elegir como presidente y no solamente llevarnos por modas, tendencias o flash electorales, ¿No? Coincido plenamente con lo que estás diciendo, Adolfo, porque finalmente el discurso, la política, se ha reducido a unos pequeños mensajes en el tuit o unos pequeños posts inclusive. Este, se ha reducido a una pobre reflexión de unas pocas líneas, ¿No? Eso ahora constituye la gran reflexión política. y este, y este, y esto es ya no una, un estudio, esto es un estudio que que ya viene haciéndose desde la década del noventa sobre la crisis de representaciones políticas. De manera que esto podría merecernos todo una entrevista muy larga, creo que no es ya el, no es el momento ahorita, sino que debemos dar una mirada inmediata a los problemas de emergencia que ahora se suscitan. Doctor, eh, primero que nada, muchas gracias por esta entrevista, y segundo, eh, desearle una feliz navidad para usted y toda su familia, esperemos que el próximo año también sea mucho mejor, y espero pronto tenerlo nuevamente por aquí, gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación, Adolfo, un fuerte abrazo para ti con esta fiesta especial. Hasta la próxima. Hasta luego. El doctor Gustavo Romero ha estado con nosotros conversando sobre la actualidad política del país y sobre esos desmanes que lamentablemente no terminan. Creo que lo ha dicho claro, ¿No? De dónde viene. El terror se ha instalado en el interior del país y debemos de combatirlo. Esperemos que la policía y principalmente nuestras autoridades tengan la capacidad de poder hacerlo. Pausa comercial y volveremos con más en contacto directo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.